¡Hola a todos, Comandamios! Bienvenidos a otro partido más de esta Copa Local. Ahí estamos en el Kano Sports, que es Ricardo. Ahí estamos delante del Kano 99, son de color blanco y verde. Y ahí vemos los Freakies, Fútbol Club, azul y naranja, como es el Goku, ¿no? Con nuestro adiós, mucho escudo ahí. Bueno, ¡vamos allá! Y pasamos, ahí vemos a Piccolo, a Chacami Light, que te puede escribir el chupo de Hno y a tirar la pata. Te sacan por los pies por delante. ¡Qué bien, Dios mío! ¡Venga, Yusuf! El árbitro ahí, imponiendo respeto. Bueno, Yusuf, el árbitro ahí. ¡Ah, verdad! Es que aunque sea nuestro Kano, no hay los símbolos, ¿eh? ¡Madre, Yusuf! ¡Venga, Vegetta! Ahí estamos. ¡Joda, es que hay que dar árbitro de uno mío! ¡Ahí evitó el peligro! Light, abatala. Para Goku. Goku se va de ese. ¡Venga, Ak! ¡Ah, es bruto! Light le pega a Educasei! Aladín, que para. Aladino, venga. Ahí salta ahí con dos huevos ahí, Naruto. Oliver, para Goku, para Light, para Goku, para Oliver. ¡Oh, joder! La táctica a las aulas. ¡Jajaja! 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 Recordamos que Marlanes ha quedado el banquillo por lesión. Sí, porque no va a hacer oír nada. ¡No! Se va cagando a Eni y Roberto! ¡Jajaja! ¡Que yo quiero jugar delantera! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Jajaja! ¡Uy! Pues era, obvio. Bueno, Abdul. ¡Oh, bien, Kornel, Kornel. Kornel es forzado ahí. ¡Dale! ¡Ahí, sí, por si no sabéis el Bruce este que está en mi equipo! ¡Uy! el bloque está en mi equipo es el de Oliver y Benji, el rapa y ya dice que me lo han matado y después va con una selección a Jolais y todo la información a tu bolsa vaya tu bolsa venga saca venga Benji me están bajando vegeta final flag hostia niño para derivar en solo joder que asco es que me pira eh es el tiro de venga novita jaja para Naruto Goku Night vámonos 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 vaya control venga ven ven hostia la caga entre ellos fuera muy bien el ayatolá con todo su alma ahí con todo su alma puesta en el esférico mira saca ya hombre como si yo supiéramos que no había pasado a ver si yo pudiera quitarte lo largo como si tu pudieras hacer algo en el saca yo antes oh patul m lo hace todo bien menos el pase no es más fácil mira tú pico pico bico ¡Qué acto divertido! Es que es lo primero que estaba diciendo, ¿eh? Sí. Me ha recordado bastante el de Xavier Alonso contra Francia, el primero, sin de cabeza, que ha repartado igual. Pero bueno, el portero no lo acabó tanto, ¿no? ¡Venga, ya, Torral! ¡Te quedaba la UF! ¡Lo falsis! ¡Está con todo! ¡Venga, está acabado la primera parte! ¡Esa calla un poco fuerte el Bendy! ¡Chico bailado, ¿sabéis? Ahí está Yusuf ahí lamentándose de ese partidazo. ¡Venga, la segunda parte! ¡Venga, esto se remonta, eh, Kaba! ¡Vamos, los Kaba aquí, bueno! ¡Bueno, aquí se reparten el descanso los Kaba para tomar fuerzas! ¡Va! 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 Y los de los Freakies se reparten fudias mágicas! ¡Ja! ¡Para poner el dragón! ¡Va! 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 ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡Buah! El pañalador, que es el típico que vende pañalón en el semáforo! ¡Ja! Yusuf! ¡Va! ¡Va! ¡Que le han convocado para los Kaba! ¡Ja! 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 ¡Va! ¡Va! ¡APU! ¡APU! se ha puesto en un paro, se ha saltado y se ha parado como el palambrara ese venga, ¿quieres? vamos, nos salimos, nos salimos equipo venga, interrumpiendo el juego ¿me caen? vamos a ver ahí está, va a terminar venga, este es el 29, tiene que marcar bien, venga, que controles son esos venga, muera venga, me robes venga, me robes ahí está venga, tranquilo, eh bueno, me robes, me parece que está mal escrito, ¿no? si, tal vez con V2 para no poner original vaya partido más disputado bueno seguimos, Mohamed, para Apu Apu para Derryman que abre a la banda para Mohamed ahora sirve se acerca te pasa fuerte no no evitas despejas no evitas estas cagones, ¿a quién más me lo vi en realidad, eh? joder, un fútbol sacando más que sale hoy hay que pedirle a un robot un aparato para probar un ching, un ching, un ching bueno, también habrá pedido un aparato para ganar este partido, pero bueno dentro, Apu fuera como ha fallado eso, Apu bueno, puede que que nos esté enseñando su destino hacia hacia su casa la otra vez, vamos vamos uy, la ha regalado el bala sí, pero la mamal se la comilla como el gol y... uy, vamos, Ak venga, mame uy, Apu apu, vamos pero venidme vamos, picoro goku sábada eh ochi, qué niño sábada Dino sábada Dino y ahí está ahí viene el 60 con su fuerza un buen sapeo jajajajajajaja si llega a saber que está la furtiva tan sugra y no la controla bueno ya estamos en el tiempo extra, no sé si va a dar tiempo a hacer una jugada más a lo mejor el árbitro lo deja porque hay dan penas Atul, 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 para Mohamed Atul, 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 Atul despedimos a ver qué va al Sport y nos vemos en el próximo partido que ya son 6 finales adiós